¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se acabó, Rey! ¡Estás muerto! ¡Vamos, sin pararse! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has acabado! ¡Vale! ¡Tú puedes! ¡Allá vamos! Elena, ¿estás bien? Vamos, pasemos por aquí. ¡Ve con cuidado! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Un paso más! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hay que agacharse! ¡Allá vamos! ¡Gracias! Creo que era el último. Elena, ¿cómo estás? No está muy bien. Te vas a poner bien. Cuento contigo. Corre, ve a la puerta tan rápido como puedas. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No, ni hablar de eso. Mira, tengo que acabar con esto. De eso nada. Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada. Tienes que sacarla de aquí. No me iré sin ti. Oye, si esa cosa puede transformar a Lazareviki y a su ejército... Por favor, no lo hagas. Si resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo... Pero sería un suicidio. Y lo sabes bien. Tienes que irte. Aléjate de aquí tanto como puedas. Tienes que irte. ¡Mierda! No, no! ¡No! No, 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 no. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Es mío! Lo siento, tío. ¡No eres mi tipo! No, no, no. ¡No es imposible! ¡Me jodas! ¡No puedes vencerme! ¿Estás seguro? ¡Ray! ¡Te voy a blastar! ¡Ven a por mí! ¡Vamos! ¡A la carretera! ¡Vamos! ¡A la carretera! ¡Vamos! 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 ¡A la carretera! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Estás gustado, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Da la carra y pelea! ¡Vamos, grandullón! ¡Vamos! ¡Da la carra y pelea! ¡Venga, a ver! ¡No! ¡No puedes vencer al destino! ¡Da la carra como un hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Da la carra y pelea! ¡Coge! No y orphos ¡Encanny! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¿Por qué no te mueres? ¡Cómete esto! ¡Rey! ¡Cómete esto!